La gente realmente nos recibe con mucho agrado, o sea, digamos que aplaude que se presente en vecinalismo porque quiere algo distinto, realmente ya es como que, bueno, entiende nuestro concepto. Nosotros lo que siempre le decimos para resumir es que en la política tenés cierta cantidad de espacios y queremos empezar a ocupar esos espacios con gente de trabajo, gente común, que la ve, digamos, desde abajo, desde su trabajo, desde la diaria. La gente que no te conoce, ¿dónde sos? ¿A qué te dedicas? Bien, yo soy Fulvio Cuaíno, soy de Villa del Dique, tengo un comercio y, bueno, y hace ya un tiempo que estoy involucrado con la política, he presentado algunos proyectos, trabajo desde lo social, a través de cooperadoras escolares, he participado de alguna asociación, como la Asociación de Comercio también, y, bueno, me gusta involucrarme por lo social, por la gente, porque yo creo que es fundamental que participemos porque es una manera de construir. Nosotros estamos en Villa Rumipal. Sí, soy Rosana Fiori, odontóloga. Mi primera carrera fue Derecho, licenciada en Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanísticas, que me llevó a llevar una vida correcta. Sí, socialmente, muchas campañas de prevención como odontóloga, he sido exdocente de la Universidad Nacional de Córdoba y del posgrado, y sí, trabajando en el Valle y trabajando realmente mucho a Don Oren. Lo que queremos proponer es un consultorio móvil para el acceso a todas las personas. Sabemos que la boca es la puerta de entrada de todas las enfermedades y la puerta también de la salud con educación. O sea, una boca sana es un cuerpo sano y si hay salud, podés hacer todas las actividades necesarias, desde la educación a hacer deporte y todo. Y propuestas tenemos en todo aspecto, salud, educación, turismo, porque estamos en una región turística, que yo lo que digo afulvio, y en todo aspecto queremos reiniciar el valle, es como una computadora y lo que está, está, y lo que no, se depura y se larga, y hacer lo que no está. En mi caso, quiero activar el aeropuerto turístico de Rumipal, así pueden bajar algunos low cost y el turismo se expandirá inmediatamente, a veces no llega la gente que quisiera llegar, por la distancia o por los buses, etc. Eso con respecto al turismo. Con respecto al ambiente, bueno, tenemos que equilibrar la deforestación con la forestación, que está desequilibrada, hay mucha deforestación. Y bueno, también tenemos la propuesta de crear capacitación en oficios. Hay una escuela que se llama No Formal, es para toda aquella gente que no pudo estudiar por X causa, que no pudo llegar al secundario, o una educación que te permite ingresar a otro tipo de universidad, o terciarios. Bueno, la escuela no formadora se llama, es aquella que se dedica a la capacitación de oficios. Entonces eso te va a, bueno, te va a dar una salida laboral, ser autónomos, y así poder trabajar independientemente y poder satisfacer sus necesidades básicas. O sea, queremos el bienestar de toda la población, cada uno en su lugar, los niños, los adolescentes, los púberes, los jóvenes adultos. También por eso hablábamos con Julio, de la base de todo es la alimentación. O sea, alimentación, educación, hacer atelieres para que los chicos tengan un punto de encuentro sin wifi, que puedan crear, que tengan atelieres donde cada uno va a inspirarse y poder desplegar toda la imaginación que tienen los chicos. Bueno, con cuanto a la droga, sacar a los chicos de la droga, eso sí me enoja. Y veo que están todo el día con la play, y bueno, hay que sacar a esa gente y ponerlos en actividad, porque existen actividades extramuro que son más satisfactorias que cualquier otro artefacto eléctrico. ¿Qué le motivó a involucrarse en la política partidaria? Bueno, siempre trabajé solidariamente, siempre realicé a donor en un montón de actividades, como soy profesora de piano y he dado las clases a los chicos del Champat King, la banda que tocó ahora en la fiesta del disco El Arado, eso me da satisfacciones. O sea, todo lo que yo estudié en la vida me gusta ahora volcarlo a la sociedad, me llevó la necesidad de que por ahí uno no tuvo el tiempo de darle a la sociedad todo lo que uno sabe o estudió. Entonces ahora es el tiempo de volver y de llevar por un buen camino toda esa gente que cuelga los guantes, digamos, ante el menor problema. Y no, hay que seguir y seguir por el buen camino, que eso nos va a llevar a un país y de generación en generación una vida digna. ¿Cuáles son las expectativas concretas para el domingo? No es fácil, hay nueve alternativas, algunas con mucha estructura, muy fuertes. ¿Cuál es el objetivo del vecinalismo independiente? Bien, nuestro objetivo principal es revalorizar el tema de la política. Justamente nuestro eslogan es volver a los valores, o sea, avancemos en valores. Porque nuestra propuesta está centrada en el control, en la reducción del gasto político, porque queremos cortar con los privilegios, vemos que por un lado se está despilfarrando mucho dinero en la política y por otro lado faltan necesidades básicas. Estamos hablando de bajar la carga impositiva hacia las pymes porque hay que generar empleo privado. Acá en el Valle falta muchísimo el tema de empleo privado, no hay casi industria, no hay casi pymes. Entonces, nosotros lo que queremos es que la gente de trabajo, la gente común, empiece a confiar en que se puede practicar la buena política. Y lo vamos a llevar con hechos. O sea, el día de mañana si no llega a ser gobernador Beto Beltrán, va a ser legislador y lo va a empezar a demostrar. También queremos demostrar nuestro compromiso con el medio ambiente. O sea, nosotros tenemos un proyecto muy, muy importante que es el tema de la generación de energía eléctrica a través de los residuos sólidos. Un proyecto que ya está en práctica en Europa y tenemos un ingeniero que lo conoce, estuvo trabajando en eso. O sea, acá no hay nada que inventar, ni tampoco probar. Sabemos cómo se hace y lo podemos traer a Córdoba y lo podemos implementar en Córdoba. Como proyectos que tienen que ver, obviamente, con acceso a información pública, obviamente con el tema de convertir la Oficina Anticorrupción en Secretaría de Anticorrupción para un mayor control. Lo que queremos es que la gente común se involucre. Queremos que se tome en cuenta bien el tema de la alternancia. Es fundamental la alternancia en la política. Pero no porque el otro sea mejor o peor, sino porque es fundamental renovar, traer nuevas ideas, traer aire a la política, traer gente nueva. Y yo creo que hay muchísima gente con mucha capacidad, muchas ideas, y no se involucra porque tiene ese tabú, ese fantasma de que la política es complicada, de que la mala reputación de los políticos. Y bueno, nosotros lo que queremos es hacer la buena política para demostrarlo y para que la gente se suma a nosotros. Rosana, querías comentar, compartir algunos proyectos vinculados con la educación. Sí, por supuesto. Lo que están hablando es ampliar las aulas, etc. No hacen falta aulas, hacen falta más colegios. La explosión demográfica no va equilibradamente a las instituciones. O sea, faltan espacios de buena calidad, por supuesto. Eso en la primaria y secundaria, y terciarios también. Y la otra es generar o traer una sede de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo, al ser egresada de ahí, conozco y es potable asentar acá en el valle una Universidad Nacional de Córdoba en cuanto a información y ver cuál de las carreras se puede hacer desde este lugar, sin que la gente se tenga que trasladar a Córdoba por el costo y todo lo que sabemos que lleva a trasladarse y estudiar en otro lugar. ¡Gracias!